Bueno, pues venga, vamos a ver si ahora queda grabación Venga, ahora se está grabando bien, vamos a ver si queda bien Venga señores, vamos, que se está grabando Poner las caras guapas A ver por dónde vamos, que yo no sé ni por dónde soy Aquí, mira, ten cuidado de rata, que dentro tiene un... El rata es este calombrero Me estás pillando, eh, maldito, te haces, te haces aquí también Es como llega, tío, desde el coj**o Y cabr**o Qué mirada, hola tío Es duro, eh, Pepe Es duro, eh, Pepe Es duro, eh, Pepe Uy, esto qué es, porque esto suena malamente Jajajaj 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 Jajaja, hombre Hace más por ahí, con la acción entera, hombre Jajajaj Ahora por detrás, ¿quién me está dando, no? El rata traicionero, eh, tú Queda aquí ya, rata Ah, te he dado a ti, tío, con el... Pepe, Nove Jajajaj 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 Gracias, Pepe Muere, muere, muere No, ve, te has puesto delante, Bob lo maté Jajajaj Muere, bien, bien, bien Buenísimo Yo no juego, dices, serás cabrón Esperadme, que me pongo el palo aquí, ¿o qué? Viene, viene, viene Ya no puedo No 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 Cuidado rata, vas a morir No hombre, es rata, ¿esto qué? Que tu magia no rata te vienes Uy ya hay rata Esto lo único que pasa es que cura rata a mis compañeros A ti no te hace nada Toma, ahora no vengas a la salto que te pego Te voy a ir tú, te cae, uno más Te apareció Hakura, ¿no? Muy bueno Pues yo te cuesta el fudo para que... Uy no me he subido las habilidades, tío Un poco, me han matado a uno Y ahora siguen por el vehículo Oh Eso es algo que me ha hecho Eres otro de mierda Buena, a Moch Buena ¿Qué te parece? Esa matanza por 3 Por 4 Matanza por 4 Matanza por 4 Jajaja Pablo lo manda A que golpe la suena Oh, eso suena malo bien, no me gusta Vea Vea, no, mierda Ah, en el lobo de rata, en el lobo Está muerto, rata ¿Cómo de coger? Torto, torto, torto ¿Cómo eres lobo que le he metido a rata? ¿Cómo te va del medio? Toma, muerto Me ha matado Mata a mierda, cerdo Es una máquina Buena Compra cosas, compra cosas Sí, porque es que no tenía nada comprado, tío Vale No hay 15-0 yo, eh Pues nada, seguimos jugando señores Se está grabando Vamos a salir en el Youtube En el Youtube Mira rata, este ¿Tú has visto que utilizo esto en lo de muchas veces? Para escapar, ¿eh? Para escapar utilizo eso un mogollón de veces Me están atacando y estoy ya listo Disparo a la pared y me lleva al quinto, coño Te vi antes y digo, ¿qué rato tienes ahí? Claro, es lo peor que tiene este Que esto es lento, pero tiene cedazo Yo pongo esto Esto de aquí Y Pepe no te puede hacer nada Mi ulti no más oscura Lo sabe, ¿no? Mi ulti no quita vida a nadie Mientras que está echando mi ulti Soy inmortal, lo sabeis, ¿no? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me va a bajar Oh, muere Buena, buena, buena Tu madre es... Este es más duro, a ver Ahora me decís pa'o Ahora me decís pa'o Ahora sí, ahora sí lo he pillado Ahora sí lo he pillado Ahora sí lo he pillado No, 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 no No estás rato ¿Estamos bien? I'm not ready Sí, vamos bien Tenemos que subir, pero poneos en medio los tres Yo estoy aquí Vente, vente, punto, punto, vente, punto Vente, vente, punto Vente, vente No puedo, porque este me está disparando mucho No, perfecto Así sí, estamos tres, vamos rápido ¡Está muestro! Vení, vení, vení Vente, muerto, muerto Vente, muerto Vente, muerto, muerto El Tete me ayuda a ir tirándome a ti Buena vida Buena, buena, buena Buena, señores Nada, esto ha sido el video Ya lo vamos a parar, ¿ok? Vale